¿Qué onda amigos? Yo soy Ems, sean bienvenidos a otro episodio del MCAST ¿Y qué onda con el metro amigos? Resulta que la semana pasada estuve leyendo notas en los periódicos digitales y en páginas de internet que personas se arrojaron a las vías del metro Esto, por lo menos leí dos noticias de estas en la semana pasada Incluso una de ellas era de una mujer que se había aventado con un bebé en brazos Y ayer, el día de ayer que fue 10 de marzo de 2020 Se suscita un accidente más Pero este fue un choque de trenes en la estación del metro Takubaya Una estación que yo solía frecuentar bastante En la línea 1, la línea que es color rosa Según esto creo que tengo entendido dirección a observatorio O sea, ya nada más le faltaba una estación para llegar a la base Y van a estar viendo cómo sucede todo este hecho Más bien las consecuencias que dejó Porque dejó 40 heridos o 40 heridos creo Y un muerto Este, es impresionante O sea, un choque de trenes no es cualquier cosa Supongo que este tren tampoco venía tan rápido Porque se me hace muy barata la cifra de nada más 40 heridos Y solamente un muerto que es lamentable que sea Que haya muerto alguien Pero o sea, si vemos estas imágenes Que están pasando ahorita El metro quedó pues totalmente Pues deshecho ¿no? En los trenes quedaron bastante dañados Si nos damos cuenta aquí están sacando a las personas Yo no me imagino La verdad si les cuento algo Yo siempre he tenido como ese Ese miedo ¿no? De que de repente el metro va Este, entre los túneles y demás Y se va parando De repente se frena O se apaga Se va, se apaga la luz Este, pues son, son de repente situaciones En las que de verdad se siente como Como feo ¿no? Como esa, esa, este, pues incertidumbre De que se apaga el metro en medio del túnel Todo oscuro No sabes que sucedió No sabes que está pasando Este, o se para de repente el metro en medio del túnel Y no sabes si va a llegar otro andén Atrás Se supone que están sincronizados Todos estos, pues, trenes ¿no? No creo que esto haya sido simplemente Un, pues, que se le fueron los frenos O algo así Porque incluso creo que estos trenes Tienen una especie de frenos magnéticos Por eso existen, pues, las vías ¿no? No es, eh, especialmente Frenos como los de los autos Sino que son, pues, un tipo de frenos magnéticos Eh, creo que, que así funcionan Y, pues, está difícil que, que eso llegue a pasar O que lleguen a, a, este, a fallar estos frenos Entonces, yo siento que esto fue Más que nada un error, este Pues, un error más que nada humano Y de sincronización Eh, esto ha pasado Según en 50 años Leí que pasó tres veces Ha pasado tres veces Han chocado en tres ocasiones Los trenes O sea, imagínense Este es un momento histórico En 50 años Únicamente tres veces Han chocado los andenes Y, pues, está raro, ¿no? Está, está bastante raro La vez pasada También fue un error humano Este, no me acuerdo En qué año Eh, se los voy a buscar En qué, en qué año Vamos a ver qué nos sale Porque no sé qué año fue exactamente Pero, ah, pues, miren 1975 Hay una colisión de trenes En el metro de la Ciudad de México Eh, la colisión de trenes Fue un accidente ferroviario Ocurrido, ocurrido El día 20 de octubre Que era lunes De, el 75 Alrededor de las 9.40 De la mañana Este Pero ese choque Sí estuvo más, más Impresionante Ese, ese choque Sí estuvo bastante feo Eh, hay imágenes Voy Aquí ya encontré la imagen Se las voy a poner Este Y esto Que me parece que fue En la línea 2 En la línea azul Este Y, pues, nada O sea, tres veces Que ha chocado el metro En 50 años Creo que no es mucho Creo que es algo que Pues, está latente A pasar Cada día, ¿no? Imagínense Un sistema de transporte Que está desde las 5 de la mañana Si no me equivoco Abren a las 5 de la mañana Cierran a las 12 de la noche Digo, está mal Creo que es un Un error humano De sincronización Sin duda O sea Creo que también El mantenimiento De los trenes Tiene que ver bastante Eh, hay un factor De elementos Bueno, un conjunto Más bien De elementos Que pudieron haber causado Este Pues, este accidente Tan feo Yo creo Y tengo la teoría De que puede ser Un Un accidente Causado En primera Como ya les dije Sincronización Que tiene que ver Principalmente Con errores humanos Digámoslo así La falta de seguimiento De los protocolos De seguridad Que tienen Este Pues Los Los comandos ¿No? Los Los trenes Para la operación Eh Supongo yo Bueno Yo no trabajo En el metro Ni nada Pero hay que ser Sinceros Aquí en México Siempre Este El mexicano Es En En varios casos Aplicamos La de Pues Ay No pasa nada Este Pues nada más Tantito Pues nada más Me paso Este alto Lo aplicamos En En todas las Ámbitos De De seguridad ¿No? Por ejemplo En la seguridad Vial En Cuando tienes Un auto Este Aplicas la de No hay problema Si paso Este Si le gano Al otro carro Este Me paso el alto No viene nadie Ese tipo de cositas Eh Aplicadas Imagínense A la operación De un tren Este Subterráneo Pues es Más complicado Debe haber Negligencias Por parte De los operadores Y por parte De el equipo Eh Técnico Y operativo De el metro Y aparte Creo que también Están dejando Muy Muy de lado El hecho De El mantenimiento De los trenes Creo que O sea Hay trenes Más o menos Nuevos Relativamente Nuevos En algunas líneas Pero hay Hay unos trenes Que ya están Bastante Bastante Pues viejitos ¿No? Luego Luego se ven En el modelo Y en el Pues en la estructura Del tren Te das cuenta De que tan Deteriorado Está O que tanto Tiempo Lleva En circulación A un tren Nuevo Es más Les voy a buscar La imagen Para que vean Lo que es Un tren Pues más o menos Viejito Y ahorita Les busco Una Donde se vea Un tren De los Pues de los Nuevos ¿No? Para que vean La diferencia Luego luego Te das cuenta Y creo que Esos trenes Deben tener Tanto los Trenes Como las Vías Deben tener Un mantenimiento Pues recurrente ¿No? Para que no suceda Esto Imagínense Es lo que les digo En una línea O en un Transporte Colectivo Que está Trabajando Durante Tanto Tiempo Al día Siete Días De la semana 365 Días Del año Aparte Todas las Personas Que ocupan Este transporte O sea Es Impresionante Y de esto Debe de tener Mucho Mucho Cuidado Para que no Ocurran Este tipo De cosas ¿No? Este Pues me sorprendió Bastante Hay muchas Imágenes Que les estaré Pasando En el Pues a lo largo Del video Ya las estuvieron Viendo ¿Ustedes Que opinan? ¿Qué fue lo que sucedió En el metro? ¿Quién tiene la culpa? Para mí Es un conjunto De todo Es un conjunto De errores Humanos Por parte Ya sea del Operador Y del El equipo Que opere Todo este Tipo De sincronización Entre tren Y tren Y también Un problema De mantenimiento De algunos Trenes Y de las vías También Y pues Otro tipo Pues del Administrativo ¿No? Porque si estás Viendo que Tienes un tren Bastante viejo Y no lo has Atendido en años Pues obviamente Es una máquina Y las máquinas Suelen fallar A la larga Pues díganme Ustedes ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y quién tiene la culpa? ¿Qué se puede hacer Para revertir? Ya no importa Mucho ¿Quién tiene la culpa? Pero Lo que importa Es qué se puede hacer Para que no vuelva A suceder Este tipo de cosas Y pues Dejenlo en los comentarios Suscríbanse Denle like Sin nada más que decir Pues gracias Bye Bye